Seas muy feliz, mientras que yo te lo sigo amando Hoy la voy a arrastrar El día que te fuiste con Salmando Dejaste el nido vacío Dejaste el nido vacío Tu huevo ya no estaba en el nido Aún se me tequila es más bien Que te lo amo Mesmamente Que nunca te olvidé Te lo extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo Que en la mente hice daño Por delante Por arriba Por detrás Por delante Por atrás Que te lo extraño Que te lo extraño Amando Amando Breaking the law Amando